Como que te termine musicales, tener que recordar aquellos años maravillosos AIA Producciones, bárcalo con el número uno Alza, alza Alza matador Que te encienda Cuando iba caminando solo en las calles Cuando iba caminando solo en las calles Me di para hacer frente a encontrar en mi camino Aquella mujer que tanto amé Tanto amé Me di que te dé que recordar Aquella cariña que no pude olvidar Y decirle que me la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Todo mi ser Me di que te dé que recordar Aquella cariña que no pude olvidar Y decirle que me la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Todo mi ser Cuando iba caminando solo en las calles Cuando iba caminando solo en las calles Me di que me di que me la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Me di que te dé que recordar Aquella cariña que no pude olvidar Y decirle que me la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Todo mi ser Y dir que te dé que recordar Y decirle que me la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Y que te déjate con más Aquellas caricias que no puedo olvidar Y decirle que ahora sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser